¡Bienvenidos a la nueva temporada de Mythbusters! La serie donde yo, Ulises, os resolveré todos los mitos de League of Legends. No olvidéis de mandarme vuestros mitos en los comentarios. ¡Y ahora, vamos con los mitos! Mito número 1. ¡Pero sube la habilidad! ¡Lo hubieras matado! Y es que es súper rabia y dice que si mientras Phyldestis está drenando un enemigo mejora la habilidad, también aumentará el daño actual. Vamos a ver si esto es cierto. Vemos aquí como Phyldestis está golpeando. Empieza a drenar 13, 13, 13, sube la habilidad 13, 13 y esto está... ¡Cazado! Y ahora vamos a por el segundo mito. Mito número 2. Cuando crees que me ves cruzo la paz... Ouson dice que el blanco es la maestría que reduce un segundo el recal. Y el bufo de Nashor puede hacer un salto, volver a la base y después volver sobre la posición actual. Salta, vamos a la base rápidamente... ¡Uy! Eso ha desaparecido. No puede volver. ¡Esto está cazado! Y ahora vamos a por el tercer mito. Mito número 3. Tenemos una copia que es una maravilla. Sebas dice que la copia de Leblanc, que no hace daño, puede matar a un enemigo si recibe la bendición de la marea de Nami. Vamos, la E, las bolitas. Bueno, aquí tenemos todo preparado. Kof Maw debilitando a la pobre Leblanc. Sale la copia, se aleja. Vamos a ver... Le ponemos la E... Último golpe... ¡Oh! ¡Confirmado! Y ahora vamos a por el último mito. Mito número 4. ¡Rebota, rebota y en tu culo explota! Bailango dice que si un enemigo te golpea mientras estás bajo el efecto de la barrera y después te suicidas, no das el asesinato. Bueno, pues vamos a ver si esto es cierto. Pierde vida Graves. Todo preparado. Barrera. Un golpe de Kaylin. Nos suicidamos. ¡Uy, uy, uy! ¡Esto está cazado! Gracias por ver Mythbusters. Podéis ver el anterior capítulo en el enlace de vuestra izquierda. Dejar vuestros comentarios con el hashtag MythLol o en los comentarios. Y no olvidéis, si os gusta la serie, dadle a like, porque nosotros cazaremos vuestros mitos. ¡Suscríbete al canal!